Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, esta es una sesión histórica en la que los diputados tendremos que decidir sobre una cuestión sumamente movilizante y porque más allá del resultado de la votación, deberemos legislar sin dejar de lado nuestras convicciones más profundas. El proyecto Interrupción Voluntaria del Embarazo ha provocado en sus presentantes y en los que no lo somos, una conmoción que pretendo no nos impida resolver con racionalidad e inteligencia. Estoy convencida de que el camino para resolver la problemática de los embarazos no deseados en la Argentina no es el que plantea el presente proyecto. En primer lugar, porque tiene diferentes falencias y carencias. Solo por anunciar algunas. El proyecto en general carece de claridad y técnica legislativa, pudiendo abrir camino a diversas pautas interpretativas. La primera y más importante es la de no definir jurídicamente la diferencia entre un feto antes y después de la semana 14, lo cual traería distintas repercusiones en lo que es materia penal, o por ejemplo en lo que ya es la materia de deber de alimentos durante el embarazo. Se ha dicho que el tope de la semana 14 fue elegido porque no se considera vida humana al ser que se encuentra dentro de la gestante, o como hicieron especial énfasis algunos expositores constitucionalistas al afirmar que no es un tercero hasta la semana 14 y que por ello no es inconstitucional. Si es así, entonces me gustaría entender por qué se estaría habilitando irrestrictamente el aborto también a partir de la semana 15 sin ser inconstitucional. Sin embargo, además el proyecto al realizar modificaciones al Código Penal mantiene la idea de que el bien jurídico protegido es la vida. Me parece que hay una gran incoherencia en sí en el texto que estamos debatiendo. Luego, en el artículo 8, ¿cuál es el alcance del término de información adecuada a dar en las conserjerías? Atento a la gran responsabilidad del profesional de la salud en este proyecto, creo que debería ser lo más claro posible en este punto. El registro de objetores de conciencia, ¿será realmente considerado como un registro que contiene información sensible? El proyecto propuesto respeta realmente la ley de datos personales y lo que es más importante, tampoco incluye un mecanismo eficaz para poder establecer políticas públicas efectivas para la salud y educación sexual porque no estamos hablando en serio de las causas del aborto. Este proyecto se titula Interrupción Voluntaria del Embarazo. Interrumpir significa cortar con la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. En este caso estamos interrumpiendo una vida humana que esté en proceso de desarrollo. En el reconocimiento de la vida, la ciencia es categórica. De la unión de un óvulo y un espermatozoide comienza a existir un nuevo ser vivo. En el reconocimiento de la vida, nuestro marco normativo también es categórico. La vida inicia desde la concepción. Nuestra Constitución Nacional, los pactos internacionales, el Código Civil y Comercial y otras leyes así lo definen. Lo vamos a denunciar una y otra vez. Este proyecto peca desde sus inicios de inconstitucionalidad. Creo que cada uno de los que estamos en una banca hoy coincidimos en que nos conmueve el sufrimiento del prójimo, en que aborrecemos todo acto de injusticia. Es por ello que nos movilizamos a actuar. Pero el dolor no nos puede llevar a cometer un abuso del derecho. A la luz de diversos estudios, estadísticas y exposiciones que se han presentado, hay un hecho que debe ser resaltado. Nadie quiere que prevalezca el derecho de una vida sobre la otra. Se afirma que la mayoría de las mujeres que se practican un aborto lo hacen porque quedan embarazadas sin la intención de hacerlo. La ONU, por ejemplo, informa que el 84% de esos embarazos no deseados se producen por no haber accedido a métodos anticonceptivos, que no solo tienen el fin de evitar embarazos, sino también, en algunos casos, también el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Publicaciones del Ministerio de Salud denuncian, por ejemplo, un aumento de la sífilis en nuestro país. Es nuestra responsabilidad preservar cada vida y ocuparnos del bienestar y progreso de todos los hombres y de todas las mujeres del país. Sean niños por nacer, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Esta es una sesión trascendental. Si estamos debatiendo la legalización de la interrupción del embarazo es porque, como argentinos, estamos fallando. Al menos yo me siento responsable. Estamos fallando como legisladores porque no estamos controlando la aplicación de las leyes de salud y educación sexual integral. Como ciudadanos, por no acompañar efectivamente al prójimo en su sufrimiento. Como he dicho reiteradas veces, ninguna mujer es feliz por abortar. Y frente a ese sufrimiento estamos mirando para otro lado. Estamos buscando la salida fácil. Como política, me parece que es trascendental de que no miremos al costado. Como mis pares que hoy presentan este proyecto con el objetivo de mejorar el acceso a la salud y trabajar por los derechos de la mujer, les digo que comparto en que esos deben ser temas centrales en la agenda de este Congreso. Y que no debemos perder de vista que nuestro rol de legisladores se enmarca dentro de las prerrogativas de nuestra Carta Magna. Por eso les digo, lo difícil no es imposible. Trabajemos con empeño para mejorar nuestro sistema de salud. Exijamos el cumplimiento de leyes, presupuesto para la prevención, proyectos de leyes superadores sobre la adopción, protección a la maternidad vulnerable, leyes de educación sexual, modificaciones a las leyes de obras sociales. Busquemos programas que refuercen estos puntos y que realmente empoderen a la mujer. A ver, hemos escuchado en algunas exposiciones que las mujeres abortan porque cuando se enteran que están embarazadas tienen miedo de perder el trabajo. Estamos en el 2018. Ninguna mujer debería estar preocupada por tener que defender su situación laboral. ¿Qué estamos haciendo como argentinos que no hemos logrado defender en estas situaciones? Estamos en la casa donde se representan todas las voces. Sí, ya termino. Es por eso que acá es donde insto a trabajar por el bienestar general, por una sociedad más justa e inclusiva, a velar por el porvenir de nuestra Nación. Exaltemos la vida como principio fundamental del ser humano y la protección de nuestros principios constitucionales, que son la columna vertebral de nuestro Estado. Es en base a todo ello que fundamento mi voto negativo a este proyecto de ley. Gracias, señora diputada. Gracias. 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 Gracias.